Participa en el rubro Tema Inédito desde la sede Itusaingó. Música Música Una luz que se va cayendo Un clamor reolta de mi pecho Hacia sus oídos Sensación de ya haber vivido Hoy no es cantar Es contar caminos de esta vida Y de otros siglos Es la muerte una manera de transitar a nuevas Música 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 Esta tierra es hoy presente Toca sacar Lo que nos duele Esta tierra está latente Toca sanar Lo que nos tiene Tocas sacar Tocas sanar Lo que nos duele Tocas sanar Tocas sanar Música Música ¡Gracias!